Y este sábado ha sido el Día del Cine Chileno, una oportunidad única que el Consejo de la Cultura puso a disposición de todos los ciudadanos con una exhibición de películas gratis o también sumamente económicas. ¿Cómo respondió el país a esta jornada del séptimo arte criollo? Mire. Día del Cine Chileno en todo el territorio nacional. La gente habrá salido a vivirlo. ¿A qué vinieron hoy día a ver la película Geo... ¿Cómo se llama? Geo Tormenta. ¿Día chilena? No, norteamericana. ¿Cómo el Día del Cine Chileno? Hoy día el Día del Cine Chileno, no hablo de ni idea. No sabía. ¡Hasta publicidad! ¿Y si hubiesen sabido, hubiesen preferido...? Pero obvio. Obvio. Como para miles de compatriotas a lo largo de todo el territorio, muchos de los cuales no abarrotaron las boleterías a última hora porque hoy existen nuevas formas de compra, ya lo dice el ministro. Yo compro solo por internet en entradas de cine. Porque me gusta llegar a la sala y no hacer la cola y ya me ha pasado antes de quedarse con esa frustración de no tener live time. Pero un día que nos hace estar más cerca de ese cine chileno al que ya varias generaciones le deben más de un clásico. Sí, pero ya tengo 83 años. ¿83 años? ¿Cuánto cine ha visto? Sí. El Chacal de Nahuelto. Toda, de acuerdo. Taxi para tres. Excelente. Machuca también es buena. El sexo con amor también me gustó. Tela de Caradima, por ejemplo. La encontré súper fuerte, pero igual interesante. Aunque siempre habrá un dejo de polémica con ciertos aspectos del producto nacional. El cine chileno es muy lourdesco, es muy de palabra suez. Y siempre lo mismo que la junta militar. No, esa parte no me gusta mucho. Para todos los gustos y hoy más que nunca hay cine chileno. Con alrededor de 40 películas siendo exhibidas en las tres cadenas más importantes del país a sólo 1.500 pesos y en un sinfín de sitios como plazas, centros culturales o salas universitarias absolutamente gratis. Yo a todos mis hijos, a los dos años, los llevo por primera del cine. Aunque hay público difícil para el ejercicio. Es el día del cine chileno. ¿Tú sabías? Sí, pero es que las niñas... ¿Te gustaría ver una película de cine chileno? Sí. ¿Y por qué no le dices al abuelito? ¿Y así? ¿Se podría dar la eventualidad de ver cine chileno? Me gustaría, pero hoy día no. Para los demás, una experiencia esta del día del cine chileno que permite incluso ser parte de la energía del mismo cine. Pedaleando en el Parque Almagro con el riesgo que eso conlleva. Creo que una vez en mi vida he venido del cine porque no me ha gustado una película. ¿Qué estabas viendo? El árbol de la vida, una vez que estaba Brad Pitt. Malísima, me largó. ¿Y te fuiste? ¿Te hubieses dejado tu bicicleta? No, yo creo que he sido la única en mi vida que he dejado mi bicicleta. Aunque aquí no debiese existir ese temor, pues se exhibe gracias al pedaleo, la galardonada Una Mujer Fantástica. ¿Y si no alcanzó a salir a un cine? También sin filtros buenas, a ver tú, a Samina, que es bien bonita como se llama. Paz Bascuñán y TVN por decisión del público en nuestra página web la ha programado para esta noche después de Ramona. Como se revendía del cine chileno, abierto para todos.